Buenos días, ¿cómo están? Pues aquí yo estoy desayunando, dándoles la bienvenida a este vlog con mi desayuno, que son dos huevitos, chayote, pimiento, cebolla, cinco galletitas habaneras y agua. Buen provechito si están desayunando también. Hola amigos, no sé cómo explicarles que ahorita que yo salga en estos días, mientras tanto que me acepto en cómo ando, voy a usar filtro porque de verdad es que están increíbles los filtros. No, ya, en serio, tengo unas ojeras, un cansancio que yo digo, ¿cómo se me puede notar tanto? Pero la verdad ya la conocen igual, así que no hay problema, pero pues igual me gustan los filtros. El que quiera verme sin filtro que venga a mi casa y que me traiga pan, entonces te da un meme. Sí, tú, yo también a veces soy payasa, pero ya, buena onda, pues aquí con la novedad de que el fuego sigue ahí. Hoy es el día 4, mañana termina el tratamiento de las pastillas, las tomo cada 24 horas, puede ser cada 24, cada 12 o cada 8 horas y bueno, decidí tomarlas cada 24 horas. A lo mejor ya se me hubiera quitado si las hubiera tomado cada 8, pero la verdad es que no me arriesgo porque igual, según leí que esas medicinas, igual esas pastillas, vaya, también tienen como cosas secundarias, como efectos secundarios y yo no quiero, ¿verdad? Entonces mejor, menos es mejor. Está bien, estoy tranquila, ya la verdad me mejoró mucho y no me ha durado tanto. Esta es mi comida del día de hoy, hoy vamos a comer quesadillas, Alan y Alessandro también, mi esposo ya vino a comer. Estas son las tortillas de nopal con champiñones, queso de cabra y espinacas. Los niños con quesito de hebra y aparte... Hola, me llamo Alan. Ay, ay, mamá, ahorita voy a comer quesadillas, cochinichur. Ellos aman las quesadillas, pero obviamente eso es más como para desayuno o cena, pero en esta ocasión va a ser comida. Ahorita se las muestro. Aquí está. La otra vez que Alessito se enfermó, les grabé un pollo a la salsa barbecue y les grabé el video, así que se los voy a agregar para que vean ese video y si quieren hacerlo, pues tengan otra opción para cocinar. Y la verdad es que yo quería compartírselos ese día, estaba grabando vlog, pero como estaba pendiente de Ale, yo no podía estar grabando y aparte de estar con él. O sea, sí podía, pero no estaba como que de muy buenos ánimos. Estaba más bien pendiente de él que de grabar. Así que, bueno, vamos a ver el video. Bueno, aquí les comparto la gran receta de pollo en salsa barbecue y es nada más asar el pollo, prácticamente. Ya cuando esté doradito y como cocidito, cuando como que el juguito del pollo esté saliendo, le vamos a agregar la barbecue, que es este botecito que es la original y se lo vamos a agregar al pollito a flama baja y lo vamos a tapar. La verdad es que es básicamente eso. Yo no le agregué todo el bote, obviamente, sino la mitad, más o menos. Y les digo que solamente es esperar a que como que agarre el sabor que lo absorba, vaya. Además de estar haciendo este pollo, estaba haciendo la sopita de Alessandro, ya que estaba enfermo. Les digo que yo les iba a grabar el pollo en salsa barbecue, pero como se enfermó, hice un caldito y... Bueno, después de un rato ya está listo. Hola, hola, ¿cómo están? Otra vez aquí con ustedes, ya un poquito más arregladita. Voy a salir, voy a ir a una revelación del sexo de un bebé, de mi sobrinito, de mi próximo sobrinito, o sobrinita, no sabemos qué va a ser. Así, mi pueblo... Hola, me llamo Alanta, soy hijo de mamá. Ok, soy hijo de su mamá. Mi mamá tiene un fruto, tiene un fruto, porque la leyenda ahí... Mejor me voy a llevar un cubrebocas, porque parece que tengo una mosca en la boca. Hola, hasta ver, mire, es que mire, mamon, Jimmy. Hola, me llamo Alanta, soy hijo de mamá. ¡Mire, mamá! 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 ¿Ya están listos? ¡Listos! ¿Están listos ya? Sí, va a haber una cuenta, va a haber una cuenta, pero antes que nada quiero darles las gracias a todos ustedes por venir, gracias a los amigos, a la familia también que anda por allá, al chef, a cada uno de los que están aquí presentes. Así que, bueno, ya sin más, maestra... ¡A los que están en línea! ¡A los que están en línea también! ¡A los que están en línea también! Escríbanle ahí, niño, niña. Lo que crean que es, ahí lo pueden poner. ¡Tien! ¡Nueve! ¡Ocho! 7, 6, 7, 4, 3, 2, 1. Y sorpresa, les traigo un paseo que tuvimos hace algún tiempo. Fuimos a la playa, pero que creen nos alcanzó la lluvia. O sea, que fuimos en un día no tan soleado, sino más que nada lluvioso, bueno, al principio. La verdad es que este video va a ser de todo un poco. Va a traer desde revelación de sexo de un bebé, receta y bueno, la ida a la playa. Disculpen, pero pues sí, ha sido un video muy difícil de editar, pero también igual con muchas cosas que tenía pues ya atrasadas y no quiero estar tan atrasada en los videos. Entonces, bueno, aquí estábamos en el camino hacia la playa. La verdad es que está casi a una hora de nuestra casa, pero nosotros casi no podemos ir. Bueno, miento, como una hora y media yo creo. Pero casi no podemos ir por trabajo, por ocupaciones. Entonces, pues no es como que vayamos seguido. Pero sí, está cerca. Hay varias playas aquí. En esta ocasión fuimos a una que en lo personal yo nunca había ido. Había ido a una que está como a dos horas. De hecho, un poquito más lejos, en otro municipio, pero esa está más cerca. Y bueno, pues aquí íbamos llegando y miren, está nublado. O sea, yo estaba un poco decepcionada cuando vi eso, pero dije, no, 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 Ana Karen, tú vas a ver el mar. Y eso es lo padre, a mí me encanta el agua, el mar, todo eso. Y miren, como escuchan, había demasiado aire. Incluso no puedo decir que frío, pero sí, había como una brisa ahí de que... Sentías que estaba fresco, ¿no? Y sí, había mucho aire, la verdad. Cuando nos metimos, el agua estaba caliente. La verdad es que lo disfruté mucho. No, no estaba así de que fría, congelada, ni nada, no. Al contrario, estaba súper rica. Y bueno, nada más aquí estábamos esperando a rentar una palapita. La verdad, yo no me fijé bien nada. Eso de la palapa, de la rentada, de nada. Ahí vio, creo que, mi suegro o mi esposo. La verdad, no me fijé. Y bueno, fuimos a ver. Ahí está mi sobrina, mi hijo, mi hijo mayor. Estaba en el mar. El mar, como lo ven, estaba súper picado. Estábamos un poquito preocupados. De hecho, yo estaba un poquito como que, dentro de mí, angustiada. Pero ya después se me olvidó. Es que sí me impactaba ver el mar así tan movido, tan alocado. No sé cómo explicarlo. Y bueno, pues, estábamos ahí, pues, viendo el mar mientras desayunábamos. Porque no habíamos desayunado. Y mi esposo fue a ver con Alessandro otra vez el agua. No sé qué fue a ver, la verdad. Pero a algo iba. Lo acompañó mi hijo mayor. Y creo que mi sobrino lo alcanzó después. Pero, pues, ahí era el inicio de la gran aventura. La verdad es que sí, la pasé padre. Tenía cinco años que no iba al mar. Entonces, sí, lo disfruté bastante. Yo sé que hay personas que incluso no lo ven desde hace mucho tiempo. O sea, más tiempo que el mío, que la cantidad de tiempo que no lo vi yo vaya. Creo que mi suegra no lo veía de más años. Pero, bueno, desayunábamos ahí. Todos llevamos un poquito de comida. Mi mamá llevó tortas. Mi suegra llevó pollito como en escabeche, creo. Nosotros llevábamos pan, fruta. Y todos llevamos botanas. Agua de sabor llevó mi suegra. Mi mamá refresco, yo agua. En fin, ahí, pues, botaneamos de todo un poco, ¿no? Sinceramente, no estuve grabando tanto. Quería disfrutar, entonces, pues, eso es lo que hice. Grabé un poquito nada más mientras comíamos, mientras desayunábamos, mientras comimos. Mientras estábamos esperando ahí como que dejara de llover. Porque sí, hasta nos llovió. O sea, era una lluviecita muy ligerita, pero llovió. Y, bueno, pues, como les digo, estábamos ahí en familia. Los papás de mi esposo, mi mamá, mi hermana, su novio, mi sobrino, mis hijos, mi esposo y yo. Éramos los únicos en la playa al principio. Luego llegaron otras personas, pero habíamos muy poquitas. Creo que, bueno, no sé cuántas, pero éramos muy poca gente. Y, como ven, ahí ya como que el mar se ve de otro color. Y creo que es por el sol que como que se despejó y ya no estaba nublado. Ya el sol estaba más picoso. De hecho, yo sí me quedé bien feo. Estuvo muy divertido. Yo me disfruté ese día. Hubiera querido, la verdad, meterme más tiempo, pero como si íbamos a regresar temprano, pues, igual no íbamos a alcanzar a esperar a dar otra vuelta en el agua. No sé, a meternos de nuevo. Y, pues, espero que les haya gustado este video. Les compartí lo más que pude. Igual quisiera dejarles nada más el sonido del mar, de cómo suena todo. Y ciertas, como que pláticas que no son muchas, pero que les grabé. Bueno, pues, aquí les muestro el mar. Llegamos y estaba todo nublado, pero ahorita ya se despejó y ya no salimos porque ya no tardé y nos vamos. Los niños se quieren volver a meter, pero no podemos, acabamos de comer y la verdad es que el sol está más feo ahorita. ¡Mango! Y bueno aquí ya íbamos de regreso a casa Gracias a Dios llegamos muy bien Espero que les haya gustado mucho este video No olviden darle like, suscribirse al canal Y darle click a la campanita de notificaciones Para que no se pierdan ninguno de mis videos Dios los bendiga, bye